Fault Hace unos meses adquirí estos Oculus Quest 2 La verdad es que los compré Estaba muy 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 feliz porque están muy divertidos Y le puede sacar mucho provecho A lo mejor tienes un poquito que agarrarles el rollo Al inicio Ya que al ser un sistema nuevo Algo que nunca habíamos usado Como que te mareas, como que te da vértigo Como que te saca de onda un rato Pero luego que te acostumbras Les aseguro que es una excelente compra Así que hay que dejar de hablar Y mejor vénganse conmigo al metaverso Y les voy a decir las 10 razones por las que yo Amé las Oculus Quest 2 Y por qué deberían conseguir otras ¡Vamos! Ok, la razón número 1 De por qué me encantó Es porque le da una perspectiva diferente a los videojuegos Entonces, por ejemplo, en mi caso ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? ¡Ay, qué es la música! ¡Ay, güey! En mi caso En mi caso, los videojuegos me aburren un poco ya La verdad no sabría decirles por qué ¡Cabrón! ¡Ay, no sé cómo cargar! ¡Corre, corre, corre! Bueno, en mi caso los videojuegos me aburren un poquitín Entonces, ya no disfruto tanto jugar en PlayStation, Xbox Y esto me dio una nueva perspectiva a poder jugar Y más porque, por ejemplo, yo no juego mucho tiempo Juego 20 minutos, máximo media hora Entonces, puta madre, vienen los zombies Entonces, este... Aquí puedes jugar un ratito Te cansas porque es muy cansado ¡Hala, a ver, a ver! Y ya ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mames! ¿Cómo se recarga? Está un poco complicado Bueno, es que la verdad no vi las reglas de cómo jugar esta madre Pero creo que ustedes me tienen el punto También algo muy chido es que El Oculus te da la oportunidad de recrear juegos Que ya habías jugado anteriormente Entonces, a ver si alguien adivina qué juego estoy jugando ahorita Está muy chido porque es exactamente el mismo juego Pero ahora te da la oportunidad de jugarlo en primera persona Y la verdad, la verdad, la verdad Se pone muy intenso y muy, muy divertido Marea un poco, pero sí te da la opción De sentir que estás literalmente en un videojuego A ver, voy a hacer algo Lo siento mucho, vaquita Pero tengo que demostrar esto ¡Ay, ay! ¡Ay, pinche vaca! Lo siento mucho, pero quería demostrar Cómo está de chido este juego ¡Ay! Quería cortarme unos visteces Pero no se va a poder Y también otra cosa que está súper genial Es que aquí los juegos son de paga Como cualquier consola tienes que comprarlos Pero te da la opción también De utilizar juegos de desarrolladores Como tú y como yo Gente normal que puede hacer un juego Que tiene la capacidad de hacer un videojuego Entonces están muchísimos juegos gratis Que son para calar Como este de Attack on Titan Que está súper divertido Un poquito difícil, la verdad Pero una vez que le agarras el rollo Ya está chido Nada más, no he jugado mucho Entonces no entiendo por qué aquí no me sale ningún titán Pero el otro día jugué y me comieron fácilmente Y suponiendo que no te gusten mucho los videojuegos Que seas más una persona de ver videos Ver películas Pues esta cosa te da la opción De ver muchísimas cosas en 360 grados Y también en realidad virtual o en 3D Entonces por ejemplo Aquí había un video Le voy a tener que quitar el No me di cuenta Y en esta parte sonó la canción Según yo le había quitado el sonido No entiendo qué pasó Entonces pues Lo siento mucho Pero lo que estaba diciendo Era que puedes estar dentro del video Como si fueras un Spice Car También existen comunidades Como esta que se llama Big Screen No es una comunidad como tal Pero esta opción te da Te da la opción Más bien esta aplicación De tener un cine en tu casa Y no solo eso Sino que puedes personalizar Puedes por ejemplo Este puede ser tu cuarto Pero si no te gusta Quieres algo un poquito más Un poquito más chido Entonces puedes exagerar Y puedes por ejemplo Poner un gran cinema Aquí la pantalla es mucho más grande Si no te gusta mucho eso Puedes escoger Ver por ejemplo En un drive-thru Como en tu coche En el bosque Así Y hay muchísimas opciones Para ver La neta está muy perrón Por ejemplo En Sci-Fi Cinema Está la pantalla Un poquito más grande Y puedes ver Si estamos en el espacio Está muy chido Hay unas opciones Donde la pantalla Es mucho más gigante Y no solo eso Sino que también Aquí te da opciones De canales gratis Por ejemplo Ricky Morty 24-7 Chill Hub Music Que mucha gente utiliza Para estudiar Puedes poner videos de YouTube Puedes poner tus propias películas Desde tu Desde tu computadora O simplemente Por ejemplo Vamos a Vamos a meternos A este canal Que es de trailers De películas en 3D La verdad No sé si a ustedes También se les va a ver En 3D O solo a mí Pero por ejemplo Este que es un lugar Público Y no privado Me voy a encontrar Me voy a encontrar con gente Miren Ellos se conectan Y están viendo Lo mismo que tú Y pueden estar platicando Junto contigo Ah miren Ya empezaron los trailers Espero que se vean En 3D Mínimo Un poquito Todo esto Se ve genial En el Oculus Pero absolutamente Genial Y aquí puedes ver Algunos trailers De películas Aquí tú no escoges Que ver Pero por ejemplo Si te vas a los canales Aquí donde dice social Y aquí puedes escoger Por ejemplo Películas que la gente Esté viendo Solamente esta parte Que dice 1515 Esto quiere decir Que ya está llena Entonces tienes que buscar Una que no esté llena Para poder pues Pues ver Este lo malo Es que a veces Hay muchísima gente Viendo Ay este está lleno Vamos a ver Creo que este Está viendo la NFL Y aquí está muy chido Porque puedes hacer amigos O si tienes amigos Con Oculus Se pueden juntar A ver por ejemplo Fútbol americano Puedes poner casi Donde tú quieras Aquí Hay pantalla aquí atrás Pantalla acá Y si yo hablo Me van a Bueno Tengo que presionar Un botón para que hablar Y la gente Te puede platicar conmigo Está muy chido Estar aquí También hay algo Llamado experiencias Yo les llamo Experiencias inmersivas Porque te puedes meter A varios lugares Y hacer cosas Por ejemplo Aquí se siente súper chido Que el LED Neta parece que estás Que estás en gravedad cero ¿Dónde que estás arriba? Al inicio te sacas De onda súper horrible Y de hecho Mucha gente Ha tenido accidentes Por culpa de esta cosa Pero ya que te acostumbras Ya sabes que no pasa nada Hay algunas fallas Hay algunas fallas No es perfecto Pero por ejemplo Aquí miren Vámonos para arriba Ahí está el sol Hermoso Y si dejas que te vayas Te lleva Que no hay gravedad Y aquí puedes observar Perfectamente Donde estás parado Y todo el universo Está súper chido Y esto para niños Está muy perrón Les pones algo Que no sea basura Por alguna vez En tu vida Así La cuarta razón Por la que recomiendo Comprar un Oculus Es porque Ha revolucionado La manera en la que hacemos ejercicio Por ejemplo Este juego De boxeo Lo dice A qué colores Le tienes que golpear Tienes que esquivar cosas Y también te dice Si no le pegas bien También te lo marca Entonces aquí estás jugando De una manera En la que estás haciendo ejercicio Al mismo tiempo Y eso está muy chido Y en serio Parece una mensada Pero cansa muchísimo Entonces es un buen cardio Para después De patinar Hacer un rato esto Y luego Vámonos a las pesas Ok Entonces supongamos Que no te gusta mucho Jugar ping pong Tenis Ni tampoco te gusta Como Jugar así A pegarle A unos costalitos Y tú quieres realmente Tirar putazos reales Y madrearte un cabrón Entonces está este juego Que Pues es un juego realmente Pero sirve mucho Para hacer ejercicio Porque realmente Estás tirando chingazos reales Y más Porque Al ser algo Completamente en 3D Tú sientes que sí Te va a pegar Entonces te haces Parar los lados Te cubres Y tiras los golpes Con la misma intensidad Como si los estuvieras Tirando en la vida real Este juego está muy chido Porque se siente Obviamente no se siente real Pues nadie te pega Un putazo de verdad De verdad Pero No sé Cuando lo golpeas Se siente como Hay algo duro Delante de ti Está muy chingón Y haces muy buen ejercicio Con este también Y aparte que sacas Todas tus frustraciones A ver vamos Mira mira Ay se está trabando Un poquito por Por el stream Te acercas Puedes subir También hay algunos deportes Al aire libre O a lo mejor No al aire libre Pero que No tienes espacio Para jugarlos O no tienes la infraestructura Para jugarlos Entonces no hay como No tienes como manera De jugarlos tan seguido O a lo mejor Siempre has querido jugar Pero nunca has podido Entonces el Oculus Te da la oportunidad De hacer ejercicio Y jugar un deporte Al mismo tiempo Como por ejemplo Esto que puede ser Como ping pong Tenis Combinado con Arkanoid O con Tetris Este juego Es súper divertido A veces me la paso Horas jugando aquí Porque sirve como un Sirve como para empezar A hacer ejercicio Para hacer cardio Y luego ya aprenderte Y hacer ejercicio De verdad Y está muy divertido Porque pues puedes Aparte de hacer ejercicio Está divertido Y puedes como hacer Tus propios récords Entonces Te da una pistola Es una ventaja La quinta razón Es algo muy importante También Es la oportunidad De platicar con gente De todas partes del mundo Por ejemplo Este es un salón De gente que juega Este juego Que se llama Tankards En no sé qué Que lo que hacen Es prácticamente Es un juego de Yu-Gi-Oh Entonces aquí se juntan A jugar en las mesas Y puedes platicar Con todos ellos Ahorita no se escucha Porque por el audio Como estoy grabando No puedo grabar Sus voces creo Pero puedes comprar Aquí tus cartas Puedes jugar Unas retas Por ejemplo Él está jugando Con la inteligencia artificial Él también Pero acá Si vemos acá arriba Hay gente jugando Uno contra otro Conoces gente De todas partes del mundo Puedes tener Una conversión chida Yo llegué En otra aplicación En la que les enseñé El cine Llegué a conocer gente Que le gustaban Bandas más o menos De las que me gustan A mí de metal Entonces Recomendaron bandas Muy chidas De los países De donde eran ellos Y eso se me hizo Muy chingado Entonces Puedes aprender Aquí también un idioma O puedes No sé Hacer muchas cosas Con gente De otro mundo De otro mundo De otros países La sexta razón La sexta razón Por la cual les recomiendo Adquirir un Oculus Es porque Les da la oportunidad De hacer actividades Que normalmente Tendrían que ser Al aire libre O en un lugar grande Lo pueden hacer Desde la comodidad De su casa Por ejemplo Esta aplicación Que se llama Kingsplay Graffiti Es de paga Pero te da la opción De hacer Grafitis Super realistas Desde la comodidad De tu sillón O de tu sala Se siente Exageradamente real En serio Esta es mi aplicación Favorita Nada más que Pues tienes que Agarrarle un poco El rollo Poquito a poquito Pero Ahí la llevamos Entonces Aquí puedes Cambiarle las tapas Puedes cambiar Los colores de lata La lata que necesites El color que necesites Todo eso está Super chingón Aquí Por ejemplo Tiene para hacer Precisión Para ver Que tanto Rellena el color O no rellena Y por ejemplo Tiene la opción A que sea Colores metálicos Lo cual está Super chingón Entonces vamos a hacer Aquí a ver Si podemos hacer La carita De no breaks Así quedó Aquí Y vamos a No Breaks Super chido Y la séptima razón Es por ejemplo Este tipo de aplicaciones Que son una experiencia Obviamente En 360 grados Aquí los colores Y todo Es más relajante Porque esto Se supone Que es para meditar Pero te da Diferentes opciones Por ejemplo Si te sientes calmado Si te sientes Con mucha energía O si te sientes Con dolor Y agua No sé que sea Pero por ejemplo Vamos a decir Que estamos calmados Este tipo de apps Son para la gente Que no le gusta Andar matando zombies No le gustan las armas No les gusta platicar Si no quieren algo Más relajado Y estar disfrutando De los visores Entonces por ejemplo Le podemos poner aquí Y en play Aquí le tienes que decir Cómo te sientas Y dependiendo Tu emoción Es lo que te va A poner a hacer Por ejemplo Si le pongo Que estoy muy excitado Me va a poner a hacer cosas Para que se me baje La excitación Con excitación No me refiero A que traigo ganas De coger Es excitación Es de que ando Así como de Como bien emocionadísimo Entonces le voy a poner Que ando así como Medio ansioso Vamos a ver que da Y que tan ansioso Un 5 Si te sientes muy ansioso Te puedes sentar En tu sillón El Oculus Tiene opción Para que juegues sentado O para que juegues parado Y entonces Esta aplicación Lo que va a hacer Es que dependiendo De lo que le dijiste Te va a dar Una serie de Pues minijuegos Se podrían decir Para que medites Para que te relajes O para que saques tu ira Entonces por ejemplo Vamos a ponerle aquí 3 minutos Respira Exhala Y si se dan cuenta Me pone como Arriba del Del mundo Esto es algo Muy sencillo Pero me ha tocado Ver unos que tienen Como luces Te dice que las sigas O que destruyas cosas Por ejemplo Aquí Dice que te tienes Que quedar muy criato A ver en frente De los círculos Y se supone Que todo esto Está diseñado Para que te relajes Porque le puse Que me sentí Un poco ansioso La verdad No lo he calado Mucho esto Pero he visto Gente que dice Que está muy chido Entonces Si tu te sientes Ansioso O te gusta La meditación Y tienes un Oculus O quieres un Oculus Ya sabes Que están este tipo De aplicaciones Para gente Que no le gustan Los videojuegos La verdad Ya no estoy seguro Si voy en el 9 Pero la octava razón Espero haberle atinado Es que en el Oculus Te da la oportunidad De ver conciertos De una manera Súper 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 Novedosa Por ejemplo La verdad Yo no aquí No sé No sé Yo no veo conciertos Pero creo que ahorita Hay un show Entonces vamos a ver No está en vivo Este es uno grabado Pero es de Muse Pero nos va a servir Para que vean Enter show ¿Cómo le hago? Enter show Esto nos va a servir Para mostrar mi punto Yo la verdad No lo utilizo tanto Para esto Pero he visto Que ha habido conciertos De Post Madone De Lady Gaga De Muse Etcétera Entonces está muy chido Porque te da una experiencia Completamente nueva Si no tienes chance De ir a un concierto O dinero Y no te gusta verlos Como en YouTube Puedes venir a este lugar Y verlo de una manera Completamente diferente La calidad del video Cambia Dependiendo Pues tu Ahora si que tu conexión A internet Pero por ejemplo Vamos para allá Estamos Ahí disculpen la calidad Ve Poco a poco se mejora Pero por ejemplo Aquí estamos en un punto En donde estamos viendo Al wey Me imagino Que es el bajista Ya vi Este Y aquí estoy de tomarógrafo Y puedo ver a la gente Atrás de mi Saludarlos ¿Qué onda amigos? Este Y si quiero Me puedo cambiar A otro lugar Solo no se como Había una manera De cambiarme Ay no se Porque yo no uso Esta chingadera Pero bueno Y aquí está chido Porque mira Le puedo disparar En la cara Con un láser Y me puedo cambiar A diferentes puntos Del escenario Y pues ver a la persona Que yo quiera ver Más de cerca Esto está muy chido La verdad Te puedes sentar En tu sillón Y ver un concierto De una de tus bandas Favoritas Casi casi Enfrente Y la razón Número 9 Es una muy importante Y creo que de hecho Es por la razón Por la que yo Compré los Oculus El Oculus Te da la opción De hacer música De una manera Muy 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 original Y diferente Bueno a lo mejor No original Porque pues es algo Que hacen muchos DJs Pero ellos no lo hacen En realidad virtual Como yo Entonces escuchen esto Espero, espero, espero Pueden escuchar también Porque se escucha muy chido Entonces Todas estas cosas Las puedes poner aquí Y hacer tu propia batería ¿Qué es esto? Ok Y no solo eso Tienes aquí Muchos Una biblioteca De sonidos Y aquí los calas Está un poco difícil Al inicio Le tienes que agarrar Un poco el rollo Qué botones aplastar Y qué hace cada cosa Pero te da mucha libertad De experimentar Con sonidos nuevos Bueno me entendieron Entonces por ejemplo Acá puedo poner Este que se llama Órgano Y este te da Otro tipo de sonidos Puedes hacer aquí Encontrar un sonido Que te guste Y combinarlos Ahora dirás ¿Para qué ¿Para qué quiero Tantos ¿Cómo se dicen? Tantos instrumentos Si no puedo hacer una canción Ah esta está muy original Chequen Se me da mucha risa Bueno Entonces Puedes aquí Te da la opción De un looper Que un looper Prácticamente Te da la Te da la facilidad De pegarle aquí Y hacer un sonido Y luego Haces otro Y ahí los va reproduciendo Poco a poco Bueno ahorita No voy a hacer una canción Pero sí Está un poco complicado Pero está muy chido Y aquí te sirve también Pues para desestresarte un poco Para empezar a Hacer sonidos Y tiene varias opciones Por ejemplo Tiene esta arpa Si siempre has querido Tocar arpa Ah cabrón ¿Por qué no sale? A ver Creo que tengo que cerrar uno Si siempre has querido Tocar arpa Pero nunca has tenido dinero Aquí tienes la opción Y también tiene muchos sonidos No sé con las dos manos Cerrar este Y qué más tiene Tiene No sé exactamente qué ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Creo que nada más es Sí Ah, sí Ahí se escucha Espero me escuchen Está chido Está chido como para cantar Pero tiene una ligera Retraso ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Ah, tiene este Este también está chido Como verán Hay mucho que hacer aquí Este Pero la verdad Si está un poco difícil Yo todavía no le agarro Roya 100% De hecho Como dos canciones nada más Pero sí me tarda un buen rato Sobre todo en esa parte del loop Pero si lo que quieres Es experimentar Y sacar un poco la frustración Aquí lo puedes hacer muy bien Simplemente agarrarte Y pegarle A todas las baterías Y luego este Y luego Está súper chido Así que vamos a la décima Ok La décima opción Es todas las cosas Que puedes descubrir Porque esto es una tecnología Prácticamente nueva A pesar de que ya tiene Varios años Facebook apenas está desarrollando Su metaverso Y nueva tecnología Y cada vez salen más cosas Entonces si te metes a explorar Cada vez vas a encontrar Cosas nuevas Y completamente diferentes Tanto de videojuegos Como de experiencias Como de videos Por ejemplo Este jueguito Son jueguitos que están gratis En internet Ni siquiera tienes que descargarlos Solo te tienes que meter a la página Y jugarlos Entonces por ejemplo Vamos Mueves con tus manitas Los controles Hay algunos mucho mejores Y hay otros que no están tan chidos Este no está tan chido Pero bueno Te da un poquito la Ay Puedes picar Te da un poco la La sensación de que estás manejando Hay unos que se sienten mucho más chido Porque literalmente Tienes que meter los cambios Entonces lo hace más difícil Pero más perro También hay juegos Como por ejemplo Miren Todos estos juegos Son gratis Y lo único que tienes que hacer Es meterte a la página No lo tienes que descargar Ni nada Entonces todo esto Lo vas descubriendo Conforme vas usando los óculos Te he dado cuenta En el poco tiempo que ya he usándolos Es de entre más los usas Más encuentras cosas chidas que hacer Entonces literalmente Nunca te aburres Miren por ejemplo Este de Spiderman Obviamente está hecho súper chafa Está hecho nada más como para Checarlo No para que juegues realmente Pero está divertido Está un poco divertido Y la neta pues Enseñarle a tus amigos esto Y que se sientan Spiderman Por un día Está muy chingón Yo hubiera prefirido ser Venom La neta Pero no doy con esto Si está interesante Y así como hay videojuegos Hay videos Y hay muchas cosas También pues Hay por ejemplo Este Y un poquito más de experiencias Que nada más Por ejemplo este de tirar dinero Este Moon Rider No lo puedo grabar Porque trae canciones Pero es prácticamente El juego ese Donde tienes que romper bloques Al ritmo de la música O sea está muy muy chido Y como verán aquí arriba Puedes meterte a todas las páginas Y verlas aquí Del tamaño que tú quieras ver la pantalla Por ejemplo esta La puedes hacer muy muy grande Puedes ver YouTube Instagram Bla 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 Twitch Todo De hecho También puedes ver hasta Pornhub Y es una manera Muy 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 diferente A lo que estás acostumbrado Si no me crees Cómprate uno Y Chécalo por ti mismo Y bueno este es el final del video Me sentí un poco raro Haciéndolo Porque no es como el estilo de videos Que hago Espero no Pero espero realmente Hayan disfrutado Todos los videitos Y a lo mejor Si estás pensando Comparar los Oculus O no lo habías pensado Pero ahorita ya lo piensas La verdad es que está muy chido Y aparte también Porque no Ando buscando gente Que quiera estar conmigo En el metaverso Para hacer cosas chidillas Entonces este es el final del video Muchas gracias por ver Como siempre Ahorita me voy a quedar aquí Y voy a ver El último podcast De No Break Entonces ya saben Cualquier duda que tengan Escríbeme en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Que es el precio Pero güey Bien horrible Pero decías En la televisión En programas esos de chisme Que es un eco ventaneado Y había una sección Me acuerdo Donde ponían la foto De X actriz Siempre una actriz Ajá Sí, sí, sí No, X actriz Y la empezaban a criticar O sea En lugar de decir Ah, pues no mira Tu trabajo Estuvo en tal película Se ve